muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo vídeo hoy vamos a aprender cómo ponerle música a un vídeo que ya está subido sin usar ningún programa sólo youtube entonces vamos a elegir un vídeo pero como llegué a esta parte esta parte yendo a youtube estudio y luego de ir a youtube estudio ya que estaba en mi canal le di donde dice contenido y aquí buscamos el vídeo que sabemos que sólo tiene nuestra voz y el vídeo pero no tiene el audio para que se puede escuchar diferente entonces lo que vamos a hacer le vamos a dar a editar en esta parte que dice editar es como un mini programa de desarrollar cosas y aquí donde dice audio antes no podíamos hacer esto porque simplemente eliminaba nuestro audio y ponía la música pero ahora si nos permite agregar una música y se quede el audio que tenemos entonces algo bien importante deben de saber si las pistas la quieren sin atribuciones o con atribuciones para que le den como ese derecho de autor a esa persona que creó esa pista pero en el caso de este vídeo voy a usar sin atribuciones entonces todas las pistas que me salgan ahora son sin atribuciones pero como yo sé qué pista voy a buscar puedo quitar esto y poner una pista que se llama trap a un bossing porque yo conozco las pistas que voy a buscar porque la tengo aquí grabada tengo todo aquí el material que utilizo para youtube todas estas son mis pistas que utilizo como 6 o 7 gb solo de pistas sin copyright entonces nos salió un sin número de pistas pero nosotros vamos a saber cuál es la pista que ya ando buscando si ven que no aparece asegúrense bien porque cuando hagan eso no van a poder dar marcha atrás luego que youtube lo demanden miren aquí la pista voy a asegurarme con mi librería de que esa es la misma ya veo cómo suena y voy a ver si esta suena igual para asegurarme de que esa pista es derecho de autor entonces cuando queramos ver la política le damos aquí o sea solo pasamos el mouse por arriba y dice que es de uso libre este audio no incluye puede incluir monetización y no atribuye no hay que no necesita requisito de discusión entonces la vamos a agregar aquí y vemos que la pista aún es más corta que nuestro vídeo pero en este vídeo solamente voy a mostrarle los detalles de cómo podemos poner esa pista bajar el audio como podemos quitarla imaginemos que no quiere esa pista como la quito le doy aquí y remove lo voy a agregar de nuevo entonces para bajarle el audio para ajustar el audio lo ajustamos aquí y lo vamos a poner acorde a lo que consideramos que nuestra voz se escucha de manera perfecta en estos vídeos es que se escucha mi voz un poquito más baja porque fueron hechos mi celular y no le pude subir el audio entonces vamos a dar la playa y vamos viendo cómo se ve escuchando veo que se escucha un poquito más alta la pista y vamos ajustando hasta encontrar el volumen exacto de esa pista hoy les voy a enseñar a hacer presentaciones pero todavía la pista se escucha mucho más que yo vamos a darle un pequeñito tono la mano un poquitico algo que van a tener en cuenta eso dependerá de su internet el momento de renderizar para que se escuche la pista por eso ven que está dando vuelta un poquito vamos a poder transmitir nuestras presentaciones que tenemos todavía podemos ver que se escucha un poquito más fuerte por eso les recomiendo que cuando graben graben más fuerte es sólo una prueba para que puedan ver cómo se escucha y cómo se hace esa edición ya luego que el vídeo está subido para poder vincularlo con el crónica para que se vean esas presentaciones pero la pista se escucha mucho más que yo y esa es la forma podemos buscar una pista que se oiga un poquito más bajita y así podemos hacer estas funciones también aquí enseñaré algunas cosas más en otro vídeo solamente en este me enfoque en cómo poner la pista ajustar el audio y removerla en caso de que no queramos esa pista pero siempre tienen que tener en cuenta el tipo de licencia que tiene esa pista para que no sean demandados ya que usted tiene su canal monetizado no se arriesgue a poner cualquier pista que usted no sepa la licencia de esa pista es cuanto a este vídeo muchísimas gracias hasta la próxima